¡Suscríbete y dale like al último del programa! Ah, bueno, pero eso sí. En la edición, en la edición. Haber avisado. Vaya, hombre. Yo pensaba que ibas a ponerla a tomar por culo, la buen win. Aún no lo tengo preparado. Bueno. A robar carteras. Ojo se viene, dice. ¿Te gusta más en esta marca cómo resaltamos los comentarios? Igual podríamos poner esto así en... Ah, hostia, pues sí que mola, ¿eh? Sí, se ve más grande. Lo único es eso. Las letras de Manet Chronic quedan así como en... Espérate, a ver. Tenemos aquí unos comentarios. A ver, en Instagram, Douglas, dice. Ah, vale. Sí que le ha gustado la frase final. Ah. Douglas dice. Yo tengo esa frase tatuada en mi pierna. Que todas tus historias sean alegres y que sus caminos sean cortos y ya no. Ojo, ¿eh? Eso sí que es comida, ¿eh? Eso sí que es ser fan, ¿eh? Eso sí que es fan, ¿eh? Enviándonos la fotito. No, para ir por privado. Exclusiva. Ahí María Eugenia nos saluda también. Dice que por fin nos ve en vivo. Pues estamos en la clase de nominación. Que es ahora cuando se acabamos. Cuando empieza la magia. Empieza la magia. Es la parte favorita de Alain. La verdad. La verdad. Y ya está yendo. Ojo se viene. Y ha hecho comentarios después de podcast de cuatro horas muy potentes. De... Bueno, ha acabado la intro. Y... Hostia, qué buena la de... Va riendo para casa, ¿eh? Va riendo para casa el tío. Va riendo para casa. Y dice... Tomar por el culo es muy buena, tío. Igual podría ser... La clase de nominación. Y cerrar... El título de la clase de nominación es este. Me gusta. Y cerrar con su audio. Solo con el de a tomar por culo. Sí, 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 sí. Va a tener que apuntar, ¿eh? Sin royalties, ¿eh? Que dice no sé qué de royalties. Aquí la gente se viene arriba. ¿Qué es eso de royalties? Qué bueno, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Cuánto estoy yendo, ¿eh? Cuánto era... ¿Cómo? Bienvenida. Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo? No, por favor. Bienvenida. A la noche con cronista. Siéntate, ponte cómoda. Estás en el lugar indicado. Déjate llevar. Por favor, quítalo. Qué barbaridad, ¿eh? Me vengo arriba. Parece ahí Helen. Y esto lo guardo como... Me pongo nervioso. Como de WhatsApp, ¿eh? Cada vez que alguien me manda un WhatsApp, bienvenida, bienvenida. Hace tiempo, ¿eh? Que no hacemos lo de... Lo de... Hola, querida Piscis. ¿Cómo te encuentras hoy? Hoy los gastros están de tu parte. Ven y descúbelo junto a mí. He visto unas ramitas rotas que indican un futuro. He visto señales. He visto señales. ¿Quieres que te muestre las señales? De mi bosque. De mi bosque. Voy a decir... Voy a empezar yo con mi... Esto está muy interesante, ¿eh? Ya pasa por una casera. Pero ya... Aquí hay baneo, ¿eh? Aquí ya nos echan de YouTube. Que nos echan. Que nos echan. Las señas pezón nos echan. Así que contrólate. Por Dios, contrólate. Dice... Mi título es... No falta, no. Es que me estoy imaginando los memes de... De... De Caliño 20. Estoy sola en casa, ¿sabes? Y el típico coche... A toda hostia, cosas así, ¿no? Aquí saltó por la ventana. Pues he visto el cuantel de Helen. Te he visionado a ti en Charter, ya, ¿sabes? Tío. Desapareciendo, ¿eh? Me tengo que ir, sí, sí. Me ha salido algo, ¿eh? Bueno. Un tren doblemente peligroso. Me gustó. Por el tren del hype, ¿eh? Por el tren del hype. Ya, pero es que esto es muy de... ¿No? El tren del hype, no sé yo, así... Era para clase de nominación. Ya. La verdad. Tomar por el culo es buena también. ¿Puedo poner culo en los títulos de YouTube? Pero puedes poner C asterisco lo, ¿no? O algo así. No me imagino que... No sé, sí. A ver. Eso me ocurrirá. ¿Como títulos buenos? Sí. Con la cuenta atrás, ¿eh? Es contero, ¿eh? Dices, no aguanto más. En 30 segundos, ¿eh? No llego a cero, ¿eh? No llego a cero. Ya. Ya, lo quiero ya. Anda, si tienes un etinolito ahí al lado de casa, ¿eh? Transporte. Bueno, venga, que nos vamos por las ramas. Bueno, pues, como títulos buenos yo tiraría por lo de la armadura de silencio. Ese concepto así. ¿Qué es por lo bonito? O cuatro tontos y un creído por el bosque. A ver, como títulos así más risas, podríamos ir por, ¿no? Porque Samda de hostias de Dan y Tempi o algo así. Pues, de Dan es tempiramental. O está desesperado. De Dan desesperado me gusta. Me gusta bastante. Algo con que Gespe es un personaje flojo también, que nos despachamos ahí tranquilos. A gusto. Ni está, ni Gesespera, ¿cómo es? A ver, a ver, a ver. Algo que sea de... Y como no hace la cena ni ahí colabora, ni come ni deja comer, algo por ahí. O algo con la pelirroja y cuoz. Algo de inexperto. No, que te gusta a ti, que siempre lo metes. Entre pelirrojos anda el fuego. ¿Te gusta mucho lo de anda el juego? Anda el fuego. Ese quizá para cuando vuelva. Sí, porque no hay que tener el fuego realmente. Se llama fuego el capítulo. Me gusta, me gusta. Y entre peligrosos anda el fuego. ¿Y Tempi si quería crujir al Jorinista? No está mal. Sí. Y además metemos ahí a Ceniza. Muy importante. Siempre presente en nuestros corazones. Poco a poco hablamos de él. No dijimos nada de Ceniza el otro día. Muy mal, ¿eh? No sentí vacío. Algo con la historia de Jax que hemos hablado. Sí, lo que decimos es lo de Jax y de Tempi, generalmente, en estos capítulos. O sea, el silencio, digamos, Tempi y todo lo que conlleva. Y Jax y la historia. Hablando de Jax, antes de Tempio. No vale tiempo. Se nota que hubiera dormido un poquitito más, ¿eh? Está más ahí, ¿eh? Más ahí. Venga, Alain, tío. Ponte algo ahí, hombre. Estoy esperando, ¿eh? Está todo el rato esperando a la creación de mi nación. Claro, dice... Ha puesto los ojitos de... Por si no empieza y ahora ya... Green Storm in... Ojos y dinero, claro. Manet. Manet, ¿qué más ha pasado? Que ya no recuerdo nada. ¿Qué pasó? Silencio. El voz tiene. Hemos hablado de... La de la posada. La de la posada. La buena blanca. Están ahí en la posada. La de la posada. Snape. Luego... Algo de un alto... Un alto... Algo de que sea referente a Friends, conociéndose. Hemos hablado mucho de las manos de Tempio también, ¿eh? De que parece nerviosito porque va así, pero... Como que no sabemos... ¿No es solo emojis de manos? Es complicar la búsqueda de... El algoritmo es que nadie nos encuentre en realidad. Nunca. Ninguna referencia al libro, ¿eh? Los títulos, por favor. Que no nos encuentre nadie. No, escuchad. Y poner... Quod y que va con... Que va con mudito. Gruñón. Perezosa, ¿no? ¿Qué más falta? El Kejica. Y el mártel es el Kejica. El... De Dan sería el Kejica, sí. Y el Martel el... No, pero el Kejica es Gruñón, ¿no? Gruñón. No, pues... Gruñón, ¿no? Sí. Mudito, Gruñón y... Vaga. Porque la de Dante en Pilamental nos ha gustado que se pegue entre ellos, ¿no? O de Desesperado. Desesperado. Desesperado no está mal, ¿eh? Desesperado no está mal. Mira, ahí se lanza, ¿eh? Historias para entretener a un insensato. Está bien. Está bien lo de las historias, ¿no? O algo de que se están conociendo. ¿Eh? De que te está surgiendo una confianza o... Tinder sorpresa otra vez. Cuatro fetiches en mi mochila. Hostia, te va a decir. Algo del fetiche va a decir, tío. Me da en caso que... Por ahí... No, 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 no. Que es como Kuo se viene arriba. Los encuentro y los mato a todos. Pero algo así... Algo así, ¿eh? Algo así, ¿eh? La buena blanca, así, ¿sabes? Que sea el cartel enadémico de la posada. Algo de que el cruce está verde. De que es inexperto. En todo. Pues hacemos referencia a uno y a buscar señales. Claro. Inexperto en señales. No ve las señales, me gusta. Por lo de... Hay doble juego, hay doble juego. Claro. Inexperto... Con las señales. Sí, no es que inexperto... Dicen ciego, ¿no? Martín dice, todos estamos un poco ciegos. Igual iría por ahí. Ciego a las señales. Y el de Dan, que va con resaca al día siguiente. Un resacón en Las Vegas, pero un resacón en las... Algo así. Resacón en... ¿Sabes? No sé. A ver, porque hay isla en el bosque. Es difícil. Con lo de otro camino, otro bosque. Con otras palabras. Que hicierais algo de podcast. Pero... Con esto se es. La reflexión, ¿eh? En plan, yo esperaba que yo dije algo, en plan, otras palabras, otro podcast. Otra referencia, otro podcast. ¿Sabes? Con esa frase. Muy bien. Otro podcast. El loader. Pues, Tempi, ¿cuál es la frase larga que dice? Si hubiera llovido, este bosque sería... Sí. Con lluvia, este bosque sería otro bosque, ¿no? Este camino, otro camino, o algo así, ¿no? Con memes. Claro, yo lo había pensado. Con audios, este caramillo es otro caramillo, ¿no? Este podcast, otro podcast. También Tempi le dice lo de perro. Le llama perro a Dedan. ¿Sabes? Tú solo ladras como perro. Tal, igual por ahí. Y hemos hablado de cachorros y todo eso, que se mueve como esto, movimiento animal, de Tempi. ¿Sabes? Mucho guau guau y poco... Mucho guau guau y poco miau miau. ¿Eh, cuos? Mucho guau guau y poco... ¿Solo se comió la sopa? Solo se comió la sopa. Ese es muy de nuestro estilo. Solo se comió la sopa. Una cara... Joder, iba a decir, una camarera llena de señales, ¿eh? Pero... Jodido. No suena muy bien, ¿eh? Algo de insinuarse, ¿no? Señales vagamente insinuadas. Superficialmente insinuadas. Muy joven para ver las señales. Este es muy caldeo, ¿eh? De señales y ladrios temperamentales. Sí, que es de mi estilo. Me gusta... Lo que me gusta de esa frase es que... Es muy de libro, ¿eh? De título de libro. De señales y ladrios. Empieza por D, ¿no? El D. Bueno, de... About mice and men, ¿no? De ratones y hombres, ¿no? ¿No conoces el libro? De ratones y hombres, ¿no? Me gusta, me gusta los títulos. Es que empiezan así. Lo de las señales. Tiene que ser algo de las señales, tío. De que... Tiene que ser, o sea, tú como Quod, si no es eso... Tengo que matar a los bandidos. Tampoco entiende... Tampoco entiende al lenguaje todavía de Tempi. O sea, no ve lo de las camareras, no ve lo de Tempi y no ve las señales. O sea, en las tres cosas todavía no aprende. Y pasado unos capítulos va a ser capaz de interpretar las señales del bosque, las de Tempi. Y cuando vuelva, pues ya se ha pasado el juego, ¿sabes? Con Feluria. Entonces ya es otra movida. Con la camarera. Lo digo por lo más interesante. Algo de lo que... Perdona, lo de que hemos dicho otras veces de que le dijo Elodin lo de... El camino. De la importancia de vivir el camino para aprender. Y que Quod lo está iniciando ahora, esa parte de su vida, de salir a buscar el viento, ¿no? Que al final es el... Viaja antes que destino. Viaja antes que destino. Exacto. Ponemos eso y yo creo que mucha gente no se encontrará, pero no porque es frase de otro libro, ¿eh? Así que yo lo veo bien. ¿Y algo de que Tempi se lava demasiado? Gasta mucho agua en sus duchas. ¿Agua potable? Tempi, el vienoliente. Que ellos no se duchan en cuatro días y te empiezan cada día. Oh, papá, este agüita no me la bebo. Tío, lo de los fetiches está guay, ¿eh? Algo yo me voy a ir. Ya, pero aquí hay... Ya, Juacedo, esas pelas piensan que son manzanas, ¿eh? ¿Cómo era la de los fetiches? Más, tío, que seritos con dioptrías, ¿eh? La de los fetiches me gustaba, pero no me acuerdo cuánto era, cuatro fetiches en el bolsillo. Pero igual podría ser algo con ese concepto, ¿no? Algo de fetichista, de que al final no lo pusimos, creo, ¿no? No hablamos, pero lo barajamos. A ver, dijiste cuatro fetiches en mi bolsillo. ¿Tu jefe es un fetichista? Claro, que lo que estoy diciendo, que al final, como justicia la pausa ahí, creo que al final no lo dije, que con lo poco que... que con la higiene que tienen, de práctica, o sea, que igual le robas un pelo, ¿no? Igual se lo dije, y no es suyo. Sí, lo dijiste, podía ser de animales. O es un animal. Que lo quita de, no sé. Bueno. Yo creo que sabe diferenciar un pelo de artilla, de Marte. O sea, me estás diciendo que en un momento dado hay una ardilla por ahí que le está poniendo la cola y no sabe por qué. Le tiras de la ramita y la ardilla se va para abajo, ¿eh? Cómo sabe ganarte a line, ¿eh? ¿Cuántas veces habrás dicho lo del del bar, eh? ¿Cuántas veces? Hombre. Me gusta, ¿eh? Fetiches por si acaso. Estaba pensando en poner algo así, en plan de... Me encuentro fetiches en mi bolsillo por si acaso. Y en plan de que no ve las señales por estar feticheando. Por estar ahí los fetiches. Está ya en esos planes B. ¿Sabes? ¿Qué te quiero decir? Está pensando en ese tipo de cosas y no está en otras. Más quizá... ¿Señales de mujer ardiente? Fetiches, ¿eh? Fetiches. Y le digo él dice cuantos fetiches en mi bolsillo y una luna desatada. A ver. A mí lo de ciego en las señales que has dicho, granista, me gustaba. Y el de los fetiches también. Son los dos quemadas. Que no veía las señales, has dicho. Y has dicho... Es que no me acuerdo cómo era. Ciego para las señales o algo así. Ciego para las señales. Uh, Douglas dice que no se ha enviado la foto. No se ha enviado el sinónimo. ¿Y algo? Porque, bueno, no sé. ¿Está pensando algún sinónimo? ¿Rastreator? Y la gente... Así, ¿no crees que no se encuentre? Cuando la gente lo busque... Cuando la gente lo busque, parecemos nosotros. ¿Rastreator guau guau? ¿O solo rastreator? Ya intentamos... Qué triste, ¿eh? Ya intentamos utilizar a cuarto milenio para que la gente nos encontrase, tío. Y ahora rastreator, ¿eh? Y tu cara me suena, ¿eh? Rastreator guau guau haciendo de Tempi... Wow, wow, car, no sé qué. Sí, sí, cuidado, ¿eh? Lo veo. Empezamos a poner nombres de... La velada del año cinco, ¿eh? ¿Sabes? Me gusta, me gusta, ¿eh? Rastreator me está yendo al corazón, ¿eh? Rastreator... Sin más, ¿eh? Solo ese título, Rastreator. A ver, déjame ver. Pero ¿cómo sería alguien que no ve las señales? ¿Era un hombre eso? Ciego. Ya, no, pero ciego no ve nada. Sino que no tiene... ¿Sabes? No es capaz de ver ese tipo de cosas que ignora esos detalles, que pasa por alto esos... No sé si eso tiene algún... ¿Despistado, quizá? Despistado, pero... Tienen pistas también. Están buscando eso, ¿no? Un poco... Ando despistado haciendo fetiches. Un camino señalado... Algo de que van... Que hay muchas marcas en el camino, ¿no? Que les marca el camino donde están los que están persiguiendo. Están buscando ramitas rotas... Están buscando, pero no han encontrado nada todavía. O sea, muchas marcas no hay, que decir. A ese ritmo... Buscando señales para matarlos. Para matarlos a todos, ¿eh? Todos. Una ramita para matarlos a todos. Sí, usa el verbo cazar, Tempi, además. Sí. Y lo de Bishanta, igual lo podemos aprovechar. ¿No? Comienza la caza. ¿No es aquí? Sí, aquí ha dicho cazar Bishanta. Me dice la de ni ir, ni el ir. ¿Por qué no ve? ¿La buena caza? Igual de la buena blanca. Me gusta mal, ¿eh? Me gusta el jueguecito 2. Sutil, ¿eh? La buena caza, tío. También es lo que intenta los Inks. Cazar a Kuz. Que dice que se asusta con... ¿La buena caza en el camino? ¿O el camino a la buena caza? ¿No se puede cazar siendo un ciervo? Porque hace la analogía que eres un ciervo asustado y tal. Nada de decir. ¿Señales silenciosas? Esto está buenísimo. Esto está bueno. El eso y el simbolito de... Y a ver quién no se encuentra. A ver quién tiene cojones. ¿Señales silenciosas? Haciendo referencia a las señales de Tempi y las señales que no ven. ¿Señales que no ven corazón que no tempi? Sí, pero con el tema del silencio, guardar palabras para almacenarlas como si fueran fuego y todo ese rollo. El de Tani son, sabes, que no es eso, pero que Kuz tiene esa... ¿La armadura de silencio? Aprendiendo a cazar en el camino. Mira, jugando con lo de a palabras necias oídos sordos, algo como a palabras... No, necias, ¿cómo diríamos lo de los sin? A palabras... Seductoras. Armadura de silencio. Porque Kondi contesta. Algo así, a palabras, ¿sabes decir? Sí. A siete palabras armadura de silencio. A insinuantes, a palabras insinuantes. Sí, ¿no? A siete insinuaciones. Y algo de... También para cambiar un poquito de que Marten dice que... No lo dice así, pero dice que hace una buena jugada con Dedan. Porque lo lleva por el camino de tocar. No se enfrenta, sino que dice que hace una hermosa partida, vamos a llamarlo así, y luego le quita... Se hace el sombrerito de... Gigi. Con lo del... Se llama así el programa, eso no lo sé. Con lo del... Y con lo del ciervo, el arte de la caza mayor. Me gusta lo del arte, ¿eh? Me la has buscado una vez más, que me acuerdo. Me la he dicho muy más de una vez, ¿no? Señales de caza mayor. El word que no te deja ver señales. Señales de caza mayor. Agust, gustó ese título, ¿eh? Hazme caso que... ¿Y algo con Jax? Que hemos dicho... Porque luego se llama las historias mienten, parte no sé qué, y no se la han mencionado a Jax, ¿sabes? No se la han mencionado a Jax en todo el podcast. En ningún título. ¿No hay uno que tenía el nombre de Jax? ¿O qué? Pero en plan juego de palabras. No, 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 no. Ya tengo título del programa. Es... Stapes, padre de Bast. Es super clickbait. Se habla de eso. Es verdad. Sí, sí, sí. Y... Y empieza... Y es puro eld. Todo el punto de un programa. Y de repente una teoría ahí. De... Encima de la teoría que no ha ganado caramillos, ¿sabes? No, pero ponemos... Stapes, eld, padre de Bast. Esa es. Sí, sí, sí. Me gusta, eh. Stapes, coma, el padre de Bast. ¿Ya está? Me gusta. Me lo voy a apuntar. Ya que habéis descartado lo de la caza mayor. Con todo el rencor, eh. Pero pongo... Lo ponemos en interrogante que queda más clickbait. Es el padre de Bast. Es que... Es que es verdad. Me gusta disparar los flechos en la rodilla, eh. Porque yo me imagino a alguien que no ha visto el canal en su vida. Y... Y les ha recomendado el vídeo en YouTube y ve... Este es el padre de Bast. Tres horas cincuenta. Y además dice... Ni siquiera lo han escrito bien. Pone él. Además, eso ni siquiera lo han escrito bien. Dislike, eh. Como el de... El de la traducción. El vídeo de Rofus en castellano. Y no habla en inglés. Dislike. A buen win, eh. Bueno, tío. Nos alegra que ha sido la primera participación. Tú sigue intentándonos, Malek. Seguro que al final... Eh, a ver. Hay un bar. Y no habéis querido sacar el bar. O sea, te lo puedo disculpar 100% mía. Ah, no. Ha sido mal, clarísimamente. No puede llegar ni teca. No, hemos sacado el bar para mí. No ha funcionado el bar, ¿sabes? Entonces, ya no me acuerdo. No llores, que le digo mal. No llores, que le digo mal. Tranquilo. State Padre... El padre de Bach es muy gratis. Yo no... Es que, claro, de lo que hemos hablado al final, que es de que rompen ramitas... No, no. Dice que sí. Que rompen ramitas. Ha hecho un intento, hombre. Hay una niña que mueve objetos y este va buscando ramitas. Es que... Tremendo libro, eh. Y si ponemos los nombres de todos... Quod, coma, Marten, coma, Gespe, coma, Dedan, todos, Tempi, todos, punto. Sí, sí. Ni hacer un juego de palabras en lugar de los cuatro fantásticos con lo de los fetiches. Los cuatro fetichásticos o algo así. O buscar un juego de palabras ahí. Cuatro fetiches fantásticos. Sí, algo, ¿sabes? Algo de cuadrilla. Los cuatro fantásticos, un clásico. Y que son cuatro y cuoz y él lleva los cuatro... ¿Cuadrilla? Yo pensaba... Lo he pensado antes, pero no me ha habido ningún título. En plan, la cuadrilla y cuoz. Cuoz es vasco y tiene una cuadrilla. Pues son cuatro y cuoz, realmente. Con la cuadrilla saliendo de... ¿Cómo es esto que ven? De... ¿Chacolines, cómo es? ¿Chacolines, eh? ¿Cómo es? Sí, sí, pero qué... ¿Qué es? Las apuestas de Marte, eh. Calimocho. Los cachis. Yo soy de cachis, tío. Dejad de chacolines. Cachi. Cachi de lo que quieras. ¿Ves? Chacolines. Te acuerdas. A mi caso. De chacolines con mi... Con mi tú. Chacolines, eh. No sé, no sé, tío. Está costando, eh, este título. Sí, oí. Hay demasiadas cosas que... Porque el bueno era el primero, he dicho que... Que dan este empilamental. Y desesperado. Desesperado. Unos cachis por Varna, eh. Ahí. Apay. Historias que no sé historias. Espérame que vuelvo. Que es lo que le dice la camarera. ¿Un cachorro de ciervo? ¿Por cuoz? Un cachorro de ciervo... ¿Cómo es que le dice la esta? Que está verde, ¿no? ¿Cómo es que le dice que... Le gusta su inocencia, ¿no? Aire juvenil. Tu aire juvenil. Eh... Algo de Jacks estaría bien, eh. También, porque... Apúntate a esta, Coz. Me la molaría. Coz el sin perdón. En vez de sin sangre, el que no perdona, eh. Coz el que no perdona. El que no perdona. Ese es Dreda, eh. Te lo digo el que no perdona, eh. Te lo digo el que no perdona. Alain dice... El licor ese barato que me da, el Dred ese. El Dred. En realidad, el bosque no te deja ver los árboles. Queda bien, pero le falta el toque de la saga. Me gusta. Dice aquí... Debi el perro que ladra y los fetiches del sin sangre. Está bien. Me gusta también. Ya, Wenguín. Coz, carta astral, revirgo, retragulado. Eh... El perro que ladra y los fetiches del sin sangre. Bueno. ¿No? Me gusta. ¿Y es que el bosque no te deje ver los árboles o que los árboles no te dejen ver el bosque? ¿Cómo es eso? Que el bosque no te deje ver. No te impida ver los árboles. Los árboles no te dejan ver el bosque. Que los árboles no te dejan ver el bosque. Los fetiches no te dejan ver el bosque porque no ve las señales. Yo estoy ahí haciendo eso por mezclar un poco los conceptos que me has dicho. Lo de las señales. No ve las señales por estar a otras movidas también. ¿El cazador fetichista? Los van a encontrar, pero por otras cosas. Te lo digo ahora. Ya se preocupa por el logaritmo. Y de repente vendrá aquí gente buscando fotos de pies o cosas así. Y si ponemos el título en inglés, como homenaje a mi viaje a Estados Unidos, que ahora solo me hablas en inglés. ¿Qué referencias hemos hecho en inglés? Y esto ya se viene a line ya. A line ya. ¿En inglés, eh? No, no me acuerdo. No sé si hemos dicho algo. No. Espera, espera, espera. Es que yo creo que debíamos de poner el título de Stapes. Algo de Stapes. Lo he visto claro. No tenga nada que ver. Pregunta de la semana pasada. Más, más. Pregunta de... No, no, si esta pregunta la hiciste en 2023. Sí. El año pasado. Por eso te digo. A ver, Jack, silencio y fetiches. A mí me cuadra. Venga, va. Venga, va. Jack, silencio y fetiches. Yo creo que Tempi y Dedan ahí han tenido su momento, ¿no? Bueno. ¿Qué tal? No, pues digo, por el perro que ladra no me ha gustado. Eso del perro que ladra y el... Y... Y los fetiches del sin sangre. Y el perro que ladra a la armadura de silencio. El perro que ladra contra la armadura de silencio. Algo así, ¿no? O... El perro que ladra y la armadura de silencio. Sí. O que... Silencio protector. Algo de silencio protector. La fuerza... La fuerza del silencio protector. El poder protector del silencio. Y algo como el Letani silencia al perro. Porque lo deja calladito. Le dice, venga, acuéstate, plas. Así de pim y pim. Y se hace mucho de las manos, ¿no? Las manos silencian al perro. Algo así. Como decía un jefe que tuvo... Dice que le da cachetadas. Le decía... Dice, no, acariciaré fuerte nunca. Es grande, ¿eh? No puede decir que os voy a pegar, pero... Es ilegal, pero os voy a acariciar fuerte la nuca. Pues es algo así. Esto es un poco... Estar empanado en la parra me... Me gusta, pero está buscando algo más con la saga. Más técnico, ¿eh? No, que está bien, pero quiere decir algo... Un juego de palabras con lo de la saga. O sea, este concepto, pero... Estar empanado. A ver. En Nortado también se dice. Dice más el silencio que el ladrido del perro. Está bien, pero no veas, ¿eh? Blas y a mimir, ¿eh? Como al menos. Blas y a mimir. El perro aplacado por la... Por una fuerza femenina. Por lo de que le dice que es pega como una mujer. Mira, este... Ojo. Hablando de más en la saga, ¿qué decías? Este es buenísimo, ¿eh? Sí, sí. No sé si cabe tan largo en Spotify. Sí, sí, sí. Sí cabe. Está guapo, ¿eh? Espérate que me lo apunto, ¿eh? Me lo copio. Lo que yo cambiaría el orden... Porque se pondría sin sangre los fetiches. ¿No? Igual sin vanidad los ladridos, ¿qué os parece esta? ¿Cómo es en...? Porque como los fetiches se usan con sangre, pero lo han hecho con pelo. No con sangre, no tiene sangre de ellos. Por eso digo sin sangre los fetiches. Sería sin vanidad las señales. Sin sangre los fetiches. Bueno, o al final sin sangre los fetiches, cambiar los fetiches por ladridos. Puedo decir sin deber los ladridos, si quieres. A ver. Está bien, sí. Está bien, está bien. Bueno, si quieres poner este así... Sí, a mí me gusta así. Estrena Caramillo y... Y título, ¿eh? No como agua en guía. Es popular, ¿eh? Pero además, mame, aparte... Me gusta el estilo... Me gusta el estilo que tiene Liz. Escribir esto. Es muy poético. Sin vanidad las señales. Sin deber los fetiches. No, pero a mí lo que me gusta es que no has pillado la referencia en la saga, seguro. Ya, ya, pero... Es muy poético, pero no la ha pillado, seguro. 100%. Sí, pero que me ha recordado algún poema. Dice, cuando verás señales y cronistas tampoco, voy a poner este clip, ¿sabes? Bueno, venga, pues me gusta. Me gusta, me gusta. Oye, pues... Hasta aquí hemos llegado entonces, ¿no? Con la nominación, si estamos todos de acuerdo. Llegó, pegó. A buen win. Algo con... No, bueno. Buscando. A una chorrada con techo. Pero bueno, estamos aquí, pero para no dejarlo aquí arriba, ¿sabes? Meterle una mierda al final. Dice MPB, ¿eh? No dice MVP, sino MPB. MPB, ¿eh? Hay rencor ahí, ¿eh? No sé lo que es. Hay rencor, ¿eh? No es MPB, es MPB. Ojo. Ya está el copyright. Ten cuidado. Y hasta aquí hemos llegado. Con la nominación. Sin nombrar. No, Pablo. Le hemos dado mucha caña a Win-Win de gratis, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser que la sube. Porque la sube. O sea, puede ser que está ahí en el chat participando, nos manda la audio de seis minutos, por el ciclo y tal, y nosotros de gratis. Bueno, pero le hemos puesto el audio, ¿no? Falta un poco. Perdona, pero su audio va a salir muchas veces más. O sea, que tampoco se queje tanto que a tomar por culo. A tomar por culo. Mira, ¿eh? Joder, qué nivel. Bueno, la clase de nominación va a ser esa, ¿no? A tomar por el culo. Sí. ¿O no? ¿Queréis que lo vuelva a poner? Bueno, ¿queréis poner...? No, no, no. La clase de nominación que se llame Stakes, padre de Bast. No, pero qué. No tiene nada que ver. Pero qué. Ya no te ha gustado lo de a tomar por el culo. Vale, vale, venga. No, bueno, cualquiera de las dos. Stakes, padre de Bast, a tomar por el culo. Esa será la clase de nominación, tío. Vale. Venga, va. Venga, va. El otro clipbait del bueno. Imagínate que yo... Toma, padre de Bast, punto. A tomar por el culo. Y me la pela. Y me la pela. Y me la pela. Es más. Haganla así. Añado. La gente flipará. A ver. Hay que... Hay que te sorprendes, Alain, a estas alturas. Bueno, pues venga. Pues lo dejamos aquí, chicos. Muchas gracias a todos los que estáis ahí. Muchas gracias por participar. Y todo. Por escucharnos. Por ver las clases. Estas clases de nominación. Clases, eh. Hay que quitar el listo. Sobre todo... No olvides suscribirte. Y dale like. Y muchas gracias a todos. Porque al final también esto nos ha quedado bastante completito. Muchas gracias. Y ya volvemos. Ha quedado completito. Es que da un juego. Un abrazo. Ahora sí. Chao, chao, chicos. Adiós. Adiós. Todo bien. Adiós. ¡Suscríbete!